Vamos a nuestras primeras compras navideñas en la casita nueva De valletería 300 y ya lo terminamos Esas luces que son tipo cortinas, así creo que sería una buena idea Sí, mira Tenerla siempre en cuarto todo el año Hoy inicia navidad Bienvenidos una vez más al canal, muy buenos días Estamos hoy reunidas creo todas para la misma cosa Así que sin preámbulos nos vamos a nuestras primeras compras navideñas en la casita nueva Pues sí, estas van a ser nuestras primeras navidades en esta casa Y van a ser unas navidades fuera de lo normal Tenemos muchísimas empresas que les voy a estar contando después Pero bueno, ahora lo que toca es ir a comprar absolutamente todo para arreglar la casa Porque se acabó mi amor, se acabaron las lluvias y ya estamos en navidad Normalmente en Italia las luces se empiezan a poner después del 6 de diciembre Pero mami, yo salí de Latinoamérica pero Latinoamérica no salió de mí Entonces puedes entender que ya yo estoy en retraso para poner mis lucecitas de navidad Es un sueño que se hace realidad para la luz y niña Poder hacer mis navidades deseadas y arreglarlas como yo quiera Bueno, como querramos todos, pero más o menos tú sabes Como que aquí seguimos todos el mismo mood Así que seguimos todos a mami Las voy a llevar hoy a un lugar mágico, a un lugar hermoso Para mí fue un descubrimiento total A ver, estos son los espacios que tenemos para que tengan una idea de lo que vamos a buscar Aquí va a estar el árbol de navidad Queremos, quiero adornar esa parte ahí arriba Así que esas decoraciones se van ahí Y el centro de mesa Esta es la sala y en la cocina meteremos algunos detallitos Donde están aquellas cositas por allá Wow, hoy hace un día maravilloso Menos mal salió el sol Estamos yendo en familia no porque yo he obligado a nadie Es porque ellos quisieron venir Él me dijo, espérame que vamos juntos Entonces, teníamos diferentes opciones de árboles Estuve toda la semana Desde el fin de semana pasado que fuimos a este negocio Tomé algunas ideas para entender Y les pregunté y les pedí vuestra opinión Sobre qué tipo de árbol le gustaba más Qué tipo de decoración, estilo, colores, etc Así que como ganador tenemos el árbol blanco Con detalles en verde oro Que es el que le gustaba al chini Y detalle, y bolas tornasoladas Este año quiero utilizar diferentes texturas Quiero no simplemente poner las bolitas así regadas No, quiero hacer estas composiciones de bolas que parecen burbujas Una cosa que no hemos elegido son los colores de las luces Las luces, al chini le gustó como esa idea de hacerlas azules dentro Yo voto más por esas que son color amarillento Que se iluminan Que son muchas, 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 muchas Esas también me gustan más a mí Como budget hemos puesto 300 euros No más Para todas las decoraciones El chini dice que el árbol que a mí me gustó Mínimo va a costar 150 Pero yo no creo que un árbol de navidad Pueste 150 euros Por favor Aparte que son plásticos O sea, no son árboles de verdad ¡Ay, qué lindo! ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! Misión número uno Elegir el árbol Espérense un momentito Papi, pero yo no te dije 295 Sí, pero esto es gigante Este, no, mira Como ese, como ese ¿Chi son o tantos, guarda? ¿Y por qué cuestan tanto? Eh, no, ni es nada No, no No, nada Un poquí, solo Solo un poquito Pero si de Valle teníamos De Valle teníamos 300 Y ya lo terminamos ¡Guau! ¡Qué lindo con bling bling! Sí, por eso Yo no quiero uno así Mira, yo creo que en el espacio que tenemos Tampoco ni siquiera uno muy frondoso O sea Yo creo que uno como así Pero porque tiene las lucecitas incluidas Ah, porque este es el que tiene las lucecitas ¡Oh! Quello ha las luces No, chiedile a lei Mi scusi Buongiorno Buongiorno Questa qua C'ha le luces incluse Cioè, ce le ha attaccate Eh, vedi amore Mira ¿Y este? ¿Y este? Este Sí Dos veinte Dos veinte Va bene Sí Es que tampoco está muy gordito Porque el espacio que tenemos No Lo espacio que tenemos Como que no es mucho Pero se pone a Milano ¿Se pone a Milano? ¿Se pone a Milano? Yo no lo voy a diventir Yo, yo lo pongo Sí ¡Guau! Estas decoraciones para las mesas de Ah, Thanksgiving Es pues ¿Hay capito? Hay que coger las luces ahora Ese bolito también está bonito ¿Eh? ¡Guau! No, no Pensé que los árboles fueran a costar tanto Y estas chiquitas también ¿Ves? Veinticinco son tres estrellitas El problema es que no tenemos Donde conectarlas Papi Y una como esa Cristian Afuera Una sola O estas que cuelgan así No les gustan Y se compra una sola guirnalda Se pone fuera ¿Eh? Sí, Cricri Con el árbol y con las luces Ya excedimos el valle O sea Pero a mí me gusta más La idea de ponerlas así como En el balcón ya las estrellas Como que Digamos que se exceden demasiado Así que esas luces Que son tipo cortinas Así creo que sería una buena idea Más bonita Para ponerlas El lío es que no tenemos Tengo que pensar Cómo hacer para Conectarlas a la electricidad Porque eso va con electricidad Son ¿Qué es eso? Un transformador Es como Que carga la batería, ¿no? O si no Estas de aquí, mira Pero estas van a la electricidad Estas van a la electricidad Todas estas van a la electricidad El panelo solar, ¿eh? No jodas Venden hasta un panel solar ¿Y cómo funciona? ¿Se carga y se puede conectar ahí? No Sí, no creo Eso sí Este es un eleviante ¿Y dónde se conecta? Por ejemplo, esta Que tiene la presa ¿Dónde se conecta? ¿Qué son? Con batería Son pequeñas Se pueden enredar Son tipo alambre Se puede sonometer Así como en la cosa Y tienen la batería también ¿No? Como estas Míralas aquí O sea, son Son estas de aquí ¿Y las pongo así en el balcón? No Si el árbol es ver Es blanco Y verde oro Yo creo que llama más Como una luz Amarilla Y no La luz fría Así como Por las luces Creo que la mejor solución Son estas de aquí Estas de aquí arriba A batería Y creo que se pueden acomodar Súper bien Porque son como alambritos Y como luces del árbol Pues estas de aquí Blancas Siempre color caliente Ahora las bolas Tres de estas Amores Igual que esto de aquí Mira Esto de aquí Como para dar textura Como para hacer esto Wow Oh 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 Cosa ne pensas Anche di fare Questi Io farei Anche questi Cosí Se non Riusciamo a Prendere Tutti Grandi Che dici Que con una confeccione Riesco a fare diversi adobis Eh Si Esta es la estanza Esta le dicen El cuarto de oro Oh my god Oh my god Esta es la estanza de oro Por qué lo te piaceva tanto A mi Las bolas tornasoladas Que son estas de aquí No Son estas de aquí Si Son estas de aquí O Doce 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 Un paquetito Ajá Uno De estas El chini va sacando El chini va Sacando la cuenta De todo lo que vamos Cogiendo Como para no Pasarnos tanto Este Un po' Di queste No, no, no No, es più belle Le spighe Eh Prendiamo una E io la La divido Y como Esa estaba Esa estaba Bonita Eh Esa estaba Bonita Eh Tipi Hacho Un po' Prefieres estas así, mira Yo creo que mejor esta Porque eso es Pero yo pongo el pedazo de matojo ese en el árbol Donde, en que parte Es como parecida a esta, cuesta 8.50 Yo creo que como que Insieme, no? O solo uno 9.50 Ok, míralas aquí Las bolitas, estas son Mira, Cricri Vamos a coger una de estas Estas, estas No, estas están bien O yo creo que mejor, inclusive Estas Estas de aquí Tornasol Cosas altas, tipo estas Ahora yo diría de inserir Wow, estas son bellas La flor es blanca Pero yo no quiero con verde Yo la quiero toda blanca El chifo es una composición El chifo es una composición El chifo es maravilloso Bello, ¿eh? El chifo lo queremos Adesso chiedo un attimo Como se componen Estas son más o menos las spesas Porque son un poco verdes Son un poco verdes Son un poco verdes Sí, es esta Sí, es esta Sí, es esta Sí, es esta Sí Yo diría que como colores estamos súper bien Y más que wow ¿Ves? Lo cual es tu fisiapro, no recuerdas ¿Te gustan? Yo creo que sí Vamos como que a comprar los pedacitos Esos de bolitas de hoy Yo creo que así está bien Bastante coherente con lo que queríamos Diferentes tonalidades de oro Las flores blancas El árbol es blanco ¿Te gustan? Oro, papi Para que llame la abundancia, mi amor Eso nos va a costar el alma Bueno ¿Tú crees? Mira Tipo No, tipo Estos flores de oro Estas así, mira Papi, mira Sí, exacto Que se pueden poner Es un oro bronzo Sí, porque ya tenemos Demasiados tipos de oro Yo creo Ay, yo me compraría Yo me compraría una Solo para tenerla siempre En cuanto todo el año Qué lindo Miren esto Ay, qué cosa más linda La mariposita La mariposita No, no Pero un poco Como que demasiadas cosas sin sentido No No, no Ya, está bien Está bien Está bien Estas también son muy lindas Pero yo creo que ya está bien así Qué lindo Cuestan un euro Un euro Sí, prendí tres ¿Tú? Ahora Claro que no Estos pequeños detalles en rojo Yo creo que sí Yo creo que ya está bien Cri, Cri Yo llego a la casa Y ya yo monto todo ¿Qué tú pensabas? Que yo iba a dejar eso Como que tirado así Toda la semana No Entonces hoy ya lo va Hoy inicia Navidad Es solo el 10 de novembre Manco un mes en mes Ya yo estoy atrasada Para Latinoamérica O sea, ya nosotros estamos Como que demasiado atrás O sea Ya para el árbol lo tenemos todo Yo creo que ahora falta Como buscar un arreglo de oro Para la Para el mueble Que voy a poner como toda la Voy a poner como una Un pedazo así de De hojas de árbol, ¿no? Con las lucecitas Para poner esto, papá Mira ¿Ves? Así como Sí, mi leh Parecido ¿No? Sí Qué bonito Sí ¿Te gusta? No es una mala idea También está como esta Esta se ilumina también A ver, papá A ver, papá Ven acá ¿Qué prefiere? No, papá Un pedazo O le puedo agregar Como una de estas así Y hago el centro de mesa ¿Qué creemos? Fue como una base de oro Para ponerlo Entonces Yo creo Firmemente En que esta Podría ser una buena opción O No sé Yo creo que mejor la redonda Porque ya Ya que yo Tiene como unas hojas ¿Te gusta? ¿O tú más? ¿Te gusta? Guarda Guarda, Cricri ¿Te gusta? ¿Eh? No 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 Si Ahora lo quito Pero te gusta así Sí Me gusta Karina, perichu entro tabola. Yo creo que ya, ragazzi, ¿eh? Yo quisiera algo como así, ¿ven? Algo como así. Y ya yo no me acuerdo ni de lo que cogí para ese ángulo, ¿saben? Algo como para... Yo necesito algo como esto para poner encima del mueble con las lucecitas, ¿no? Ya, ya me están regañada. ¡Ah! Ya, vamos, va, vene. Vamos, vamos. ¿Sabes qué en medio aquí? ¡Ay, qué... Al final el árbol vamos a comprarlo por Amazon porque lo encontramos un poco más barato. Igualito. Ok. ¿Ya? ¿Ya? El chini dice que cree que es demasiado, pero para mí... Para mí nunca es demasiado. Vamos a buscar otras lucecitas. Pero, sí, 180. Pero son las baterías, ¿eh? Amor, esa cara. ¡Ah! Es solo por un año, ya todos los años estará siempre listo. Bueno, ¿sabes que todos los años se añade algo nuevo? Una cosa nueva se debe añadir para la fortuna. No. Sí, la cultura latinoamericana. Sí, la cultura latinaamericana. Pues no podemos montarlo Literal, esto fue un maratón Esto fue un maratón, no hemos amortado Son las 2 y media de la tarde Oh my god, Chris, te gustaron las cositas Bueno, en total fueron unos 320 euros Más el árbol que vamos a comprar Que cuesta unos 160 En Amazon Que es el mismo, pero más grande Y que lo que me decía Chini de este Era que como que es muy slim O sea, era todo derechito así Y a él le gusta que venga como a campana So lo encontró en Amazon Más o menos, que cuesta de menos Y es prácticamente el mismo Esperemos, según dice él, no sé Bueno, ya tenemos todo, entonces Hoy no vamos a poder armarlo Pero sí ya vamos a poner Quiero ver si pongo ya la decoración de arriba de la mesa Y la decoración de afuera Y la decoración del mueble Y ya por último pondremos entonces el árbol El señor Eso somos tú y yo de viejito La señora en mi misma En mi mismo mood Ella había cogido todo de oro Lo había cogido todo en las cajitas ya Súper lindo El árbol de navidad también Eso somos tú y yo, papi De viejito Entonces nada Vamos ahora a tratar de almorzar algo en la casa La tuxo Ya tú Ya tú Ya tú Ya tú Ya tú ok ahora toca buscar el árbol de navidad y que es que el lío es que yo lo quiero para mañana porque yo quería ya hoy tenía pensado montar el árbol de navidad parecido y mientras yo me busco algo para como que para cubrir la base y estaba pensando como un pequeño tapete se puede poner como en los troncos la idea que chini tenía de árbol era era esta no como que ven a forma de campana o sea se ve bastante parecido con como como calidad pero cuesta 119 aquel costaba 220 euros miles de bases mira esto hay miles de bases para ponerle es hora de ponernos activos y productivos compramos el árbol compramos la base llega el jueves que vienes así que estoy pensando la próxima semana hacerles el blog montando el árbol de navidad y dejándole consejitos porque este año me he metido tutoriales estoy estudiando la forma y la decoración desde hace casi un mes quiero hacerles si les gustará el árbol pues este vídeo con todos los detalles de la decoración y paso a paso como la voy a ir haciendo pero ahora son las 6 de la tarde ahora toca que toca bajar todas esas cajas que son el cambio de invierno que logré hacer esta semana y traer las decoraciones ya trajimos todo total ready entonces vamos a empezar con esta parte de aquí que era la que yo les había dicho vamos a quitar primero todas las decoraciones que tenemos adiós aesthetic y hola navidad despifarro y mucho y mucho bling bling yo creo que voy a tener que dar un segundo viaje amor porque manca no de les cose no sé yo creo que es como muy poco tú decías que eras mucho no me estoy riendo es verdad pianino para que no se caiga la nieve no se puede cortar también que es otra opción poner como otro pedacito en otra parte pero en otra parte como donde no quiero cargar mucho la casa o como acá así así en la ventana se puede poner no sé por qué no cric, 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 ven acá vamos a picarlo qué crees que no piensas amores que sea gordito pero simple perfecto, guarda hay que fijarlo con algo Vamos a buscar la manera de que se vea bonito Porque lo que pasa es que esta casa tiene muy pocas presas de electricidad Entonces, ven Cristian Como que queda lejos y yo no creo que se vea ese arreglo de cable así por todos lados Vamos a ver cómo arreglamos para que desde la presa que esté allá Aquí no se vea como todo muy... Bueno, ¿qué creen? Las puse por atrás de la cortina y creo que no se ve reguero el cable Traté de acomodarla lo mejor que pude Y como pueden ver, allí es que está la presa de electricidad Tiene otro... ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! Este también está bonito, sí No tengo muy claro qué más se le puede poner a esa parte de arriba Así, vamos para la mesa Y como se entró en mesa Compré estas de aquí Ok, estas se encienden así Guarda, papá Así como... Ok, algo así Algo así, está bien Estas de aquí, que están bien bonitas Y las voy a poner en los espacios como más masivas Ahora voy a poner estas de aquí Las voy a poner como más abiertas No sé si es el... ¡Wow! No sé si es el oro o el bing bling, pero me encantó Pero mientras tanto Yo le voy a ir poniendo... Tengo estas de aquí Que son estos ramitos de cereza Entonces voy a ir como... Le voy a poner un poquito así regado Y aquellas también Para que den ese toque de rojo Ahí Chini dando su toque Creo que encontramos que poner allí Me parece bonito Aunque si no es muy natalicio Si creo que da como el toque Que tiene que ver con el árbol ¡Ay! Y así quedó ¡Ay! Ya yo estoy contenta Estoy cansada Pero contenta porque son nuestras primeras Oficialmente nuestras primeras luces Y decoraciones de navidad Y entonces Yo la verdad que estoy satisfecha No creo que sea too much Pero tampoco es poco Y sobre todo hay mucho bling bling Que es lo más importante No es la cantidad de cosas Sino la cantidad de bling bling Las luces Que es lo que me gusta Falta el externo Y falta entonces el árbol No les prometo nada Ya yo sé que tendré que regresar A comprar más cositas Pero nos vemos la próxima semana Para hacer nuestro nuevo árbol de navidad En nuestra casita nueva Ya voy a descansar Nos vemos entonces la próxima semana ¡Chau!